Varios habitantes del barrio Vilche, en los tramos Vilche Severá, zona rural de Cereté, no aguantaron más el mal estado de sus vías y con carteles semibloquearon el camino, le pidieron al alcalde Antonio Renal Otero darles una solución y responder a sus peticiones. Por varias horas el tramo quedó cerrado. Los habitantes de estos sectores colocaron troncos, ramas, para impedir el paso de vehículos y personas. La mencionada vía está llena de grandes huecos que dificultan la movilidad de carros y motos en el terreno.